Hola Bori, buenas tardes para ti y para todos los usuarios que a esta hora sintonizan 360. Como lo dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Un lema que los ciudadanos en atención de la Misión Negra y Polta se tomaron muy en serio. Por eso nos trasladamos al Estado Zulia, a la Comunidad Terapéutica Socialista General de División José Escolástico Andrade Pirela, donde los hombres que aquí están trabajando con las manos nos muestran cuáles son sus habilidades durante su encuadre terapéutico y también durante su tratamiento. Estamos en el área del cebollín, el cual se riega dos veces al día manualmente. Como puede ver hay 16 surcos de cebollín, a veces lo utilizamos para nuestra alimentación. Una actividad socioproductiva, Boris, que forma parte del encuadre terapéutico, es decir, una actividad que se agrega al proceso de tratamiento médico de los ciudadanos que en algún momento estuvieron en condición de calle y fueron rescatados por la Misión Negra y Polta y hoy reciben esta atención del gobierno bolivariano para que luego sean reincorporados al campo laboral y también a sus familiares. Esto forma parte de un oficio del cual ellos pueden poner en práctica una vez estén ya haciendo vida social. Mis compañeros y yo les mostraremos las plantas que hemos sembrado en el área de agroproducción. Es importante mencionar que esta tarea sirve como labor terapia para nuestro proceso de desintoxicación. Aquí hay varias matas que están ya casi por dar su fruto. Nos damos de cuenta por las flores. Ya cuando la mata saca flores es porque ya viene su fruta. Aquí tenemos ornamentales que sirven para un jardín, varios tipos de matas. Aquí hay más tomates. Tiramos las semillas y ahí es cuando nacen las matas. Estas son de jardín. Aquí nosotros no seleccionamos, en el semillero no seleccionamos las plantas. Solamente tiramos las semillas que ellas son las nacicas. De ahí como les expliqué, pasan por un proceso hasta que las pasamos por el bolso y las sembramos. Una actividad enfocada también a retomar lo que son las plantas medicinales, sobre todo en estos tiempos de cuarentena y de protección de todo el pueblo contra el COVID-19. Es el reporte que tenemos a esta hora contigo, Ori, desde la Misión Negra Hipólita.